de la mañana con 34 minutos, le mostramos uno que se dio hace varios minutos, esto aquí en la capital de la república, entre un taxi y una tanqueta de la policía. Ahí usted está viendo esto exactamente en mediaciones de el estadio nacional Tiburcio Carías Andino y generó tráfico en la zona, pero ya han sido movilizados los dos vehículos, así que puede usted circular por esta zona de la capital de la república, pero también le mostramos otro accidente y le invitamos a que usted conduzca con mucha precaución, este en el Boulevard Suyapa, frente al Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aquí un camioncito y un vehículo tipo turismo, han sido los que han impactado y también está generando tráfico en esta zona del Boulevard Suyapa, así que tome nota, nuestra compañera Dilsey Paz le ha dado cobertura a estos dos accidentes. Bueno, y tengo una noticia a las ocho con treinta y cinco minutos, tengo una noticia.